Cristina Pedroche y David Muñoz celebran su primer aniversario de boda. El 24 de octubre de 2015, la pareja se dio el sí quiero en una ceremonia nada convencional que tenía lugar en el salón de su casa y para la cual se vistieron con pantalones vaqueros y zapatillas de deporte. Una boda sport que resumía a la perfección su noviazgo y es que, desde que se conocieron en el showroom de una conocida marca deportiva, les vimos juntos en multitud de carreras hasta que sprintaron hasta el altar. La presentadora y el chef tan solo necesitaron unos meses para darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. En este tiempo han demostrado que su relación es de lo más sólida, aunque hace poco protagonizaron una discusión pública que dejó claro que ellos también tienen sus roces. Ahora mismo están inmersos en la inauguración del nuevo restaurante de Muñoz en Londres, en el que Cristina también está muy involucrada. Quizás tanto viaje y trabajo son la causa de que la Vallecana haya perdido las curvas que la caracterizaban hasta conseguir una figura más estilizada con la que sigue siendo una de las más guapas.